Yo era modelo en Cuba y entonces desde que tuve mi primer bebé, yo quería seguir con mi proyecto. Mi primera cesárea se me infectó y mi herida quedó bastante desagradable. Tuve mi segundo bebé y entonces ya dije, esto sí ya es como que la tapa el pomo, como que es que dice, ¿sabes? Ya entonces ahora ya me ligué, no voy a tener más bebé, quiero seguir con mi profesión, quiero hacerlo en este país. Y entonces decidí ya operarme ya radicalmente para entonces empezar una vida desde cero, ¿sabes? Cambios diferentes, todo diferente. La tía de mi esposo se hizo una liposucción con patrante con el doctor Jesse. De ahí ya me quedé así como que un poquitico emocionadita. Y después entonces empecé a verlo en las redes sociales. Las redes sociales me ayudaron muchísimo porque ahí entonces yo empecé a buscar personas que se habían operado antes y después, los doctores. Vi a Susana Pérez, es una cosa que te inspira un poquitico más, ¿sabes? Entonces, ya, las redes sociales de mi día fueron las que me dieron como que la confianza. Vengo de Tampa, vengo sin familiar y vengo sabiendo de que hay una persona que me va a apoyar, ¿sabes? De que no tengo que ni lavarme ni un lumen, me va a ir a pararme, porque si estar sin un familiar es una cosa un poco incómoda. Y entonces, ustedes me están ayudando con la casa, tengo donde quedarme, me ayudan con mi alimentación, me ayudan con el laundry, me ayudan con mi baño, me ayudan con todo, ¿sabes? Como que todos los sueños se han hecho realidad. Es algo espectacular. Sí, todo encaja, todo está perfecto. Yo quiero lucir mi bikini bien, yo quiero acostarme con mi abdomen plano, yo quiero tener mi silueta más pronunciada, yo no quiero tener estos coditos que tengo aquí atrás, ¿sabes? Es la realidad. 249-636